La karateka pichinchana comenzará su temporada en marzo con competencias en Holanda y Estados Unidos. Los grandes torneos de este 2017 serán los Juegos Bolivarianos y el Panamericano de la Disciplina. Sí, estamos preparándonos fuerte, estamos empezando el año en una etapa general, mucho gimnasio, mucha natación, trote. Para nuestro primer evento que será la Premier League de Holanda en marzo, el 17 de marzo, y nuestro objetivo que es el Campeonato Panamericano en mayo que será en Curacao. Y a finales de este año los Juegos Bolivarianos, que es el principio del ciclo olímpico, que es lo más importante para nosotros. El Karate II será Disciplina Olímpica en Tokio 2020 y por cada categoría solo clasificarán los 10 mejores del planeta. No, que sepan que el Karate ya está incursionando como deporte olímpico. Nuestro objetivo y el de todo el equipo es clasificar a Tokio 2020 y que vamos a prepararnos muy duro para estar en esas olimpiadas. Cada vez créanme que me esfuerzo un montón, el trabajo en el gimnasio, en el tatami es arduo, de verdad, en la mañana, en las tardes. Pero todo eso es con la satisfacción de darle una alegría a mi país, de subirme a lo más alto del podio y cantar el himno nacional. Factos, campeona panamericana y subcampeona mundial de la disciplina, buscará sumar más medallas para su palmarés con la gran ilusión de la presea olímpica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!